Es un momento Es un momento que pasamos vos y yo No se los deseo a nadie Pelea y discusiones entre los dos Desperdiciando mi amor en alguien A nadie, a nadie, a nadie No se los deseo a nadie A nadie, a nadie, a nadie No se los deseo a nadie Corazón me roto, yo viendo tus fotos Tanto encontrarte, te alejaste del foco Tanto loco y es por nosotros Como no pensaste, te metiste en mi coco Tanto de romper la frontera A ver si me esperas afuera Recuperando lo lindo del amor Pero no hay manera Tanto de romper la frontera A ver si me esperas afuera Recuperando lo lindo del amor Pero no hay manera Pero en esa no hay manera Es un momento que pasamos vos y yo No se los deseo a nadie Pelea y discusiones entre los dos Desprovisando mi amor en alguien A nadie, a nadie, a nadie No se lo deseo A nadie, a nadie, a nadie No se lo deseo a nadie A nadie, no se lo deseo a nadie